En abril y sin duda los carnavales en República Dominicana son de los más largos del mundo, por lo menos el de Brasil es nada más par de días en febrero, en Venezuela y en Colombia, pero mira, estamos en mediados de marzo y todavía se están efectuando carnavales. Pero aquí todavía en agosto se están haciendo carnavales. Sí, para que tú veas. Hubo uno en Salcedo donde contrataron para una de las tarimas al sujeto Oro 24. Y tú sabes que el sujeto Oro 24 es conocido por ser violento, pero parece que esas pasiones son desbordadas y se arman tremenda golpiza cuando el sujeto está en plena tarima. ¡El Salcedo! Y todo queda grabado en este final de impacto. ¡Ay! No, esto no es plena impacto. Mira, ahí van bailando. Dámelo, dámelo. Todo está normal, ¿verdad? Sí, normal. Una coreografía impactante de verdad de Alina Abreu. No, le hacen falta bailarines. Deja tu casa. Es que él es un showman. ¿Qué dice la canción? Súbelo, súbelo. Él no necesita bailarines. Deja de dejar esta cara a mi amor. ¡Ay, mira, se armó! ¡Se mueve arriba! ¡Mírale en la cara a Joan! No, pero como que es en serio. ¡Allá, allá, allá! ¡Ay, estoy mala! ¡Ay, mira el titico! ¡Ay, toma! ¡Pero un huidero! ¡Tómalo tuyo! Y ahí no volaron botella ni nada. Sí, mira ahí a la derecha. ¡Ay, ay! ¡En la cueneta! ¡En la cueneta! ¡En esa cueneta! ¡Qué onda! ¡Ay, Dios mío! ¡Suéltala! Él se fue al boy. Pero la gente de aquí es guapa, que no ha corrido. No, para ningún lado, mi amor. Esa gente es borracho. Ahí dime tú. ¡Suéltala! ¡Suéltalo, Verónica! ¡Ay, por el huidero! ¡Para la tarima! ¡Ay, mira, mira! ¡Toy mala! ¡Dale, que eso no es tuyo! ¡Mira, mira! ¡Ay! Pero eso parece como cuando en España sacan a los toros que le tienen tomate. ¡Sí! No, y eso es una casa como recién decía. ¡Ay, mira que está en el piso! ¡Mira, mira! ¡Se lo reventan! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, hombre! ¡Le tumban! ¡Mira! ¿Quién seguía cantando? No, no. Después que se repuso todo, se reestableció lo que... O sea, no, aquí empezó otra vez el video. Ok. Sí, él terminó su show. O sea, por ese lado, sí, los desaprensivos fueron desalojados. Pero eso es un callejón. Eso es claro. Es un callejón. ¿Y los carnavales, dónde tú crees que lo hacen? No, en plazas. En plazas. ¿Ah, dónde? ¿Pero allá en Dubái? No, mi amor. Los carnavales se hacen en la calle. Sí, pero se habilita la plaza del pueblo. Montan una tarima, mi amor. Eso es en la Vega nada más, mi amor. Que hacen un maldictivo. Pero en Aca, pero en Santiago, en la capital. Y aquí, ¿qué lo hacen en el malecón? Porque lo patrocina Cultura. He ido al de Santiago, en la capital, al de Mañacón, al de San Juan, el de Asa. Ahí lo hacen en las placitas, mi amor. ¿Ah, dónde? En los pueblos. ¿Qué placita en la calle? Pero es que importa donde sea, si estamos hablando de uno que se hizo en la calle. Pero eso es un callejón. Y hubo dos shows a la vez, porque tú fuiste al show del sujeto y al show de pelea también. O sea, hubo dos en uno, miren. Claro. ¿Qué tú harías ahí, Verónica? Me mando a correr como un aria, mi amor. No seas fijadora, mi amor. Tú eres la que más galleta va a dar. Me meto al bollo. Cuando usted agarra, usted no suelta. Usted es como los perros pitbull, mi amor. Que no importa que le den galletas. Y como los perros cuando se quedan pegados. Bueno, pero es normal ver al sujeto. Es como ver a Omega y que no se arme un tiroteo. O no se tiren botellas. Pero él no tiene la culpa, mi amor. Eso es lo que iba a decir. Que no le echen la culpa al pobre sujeto. No, él estaba animando. Él dijo, hey, hey, allá, allá. El mando estaba dirigiendo. Lo que pasa es que mira. Él conocía a él. Dime para allá, que va para la izquierda. Ese video me llegó de varias personas. Pero hubo personas que me enviaron la información sin el video. Y me decían que él había propiciado la pelea. Entonces, gracias a Dios que tenemos el video. ¿Cómo así? Para demostrarles que no tienen nada que ver. La gente es aprensible y lleva vida. Ustedes saben que... Ay, no, ay, no, ay, no. No se metan con yo. Oíste, el que nosotros decimos en el programa. Ay, no, ay, no. Es que yo me lo copié de sujeto un día. Estaba un cabarela a echarle de gol. Y se armó un juidero. Y sacaron a una gorda. Y él dijo, ay, se asustó. Oye, yo pensando que no le valía este. Y yo estaba con él. Y yo digo, ay, no, Enrique, vámonos de aquí. Ay, no, ay, no, ay, no. Y yo, sujeto, tú eres pendejo. Oye, pura boca. Porque él es de verdad. Lo amo.